Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Estoy hablando de License 65A6K o HD 4K, Vida Smart TV de 65 pulgadas. Déjenme decirles que este televisor es simplemente asombroso. Comencemos hablando de las características y funcionalidades de este televisor. Una de las cosas que más me impresionó es la tecnología Direct Full Array. Este televisor cuenta con una malla compacta de LED individuales que cubren todo el panel trasero, lo que permite un control preciso del brillo y el contraste. Esto se traduce en colores vivos y nítidos, y negros profundos e hipnotizantes en todo el campo de visión. Pero eso no es todo, este televisor también cuenta con Dolby Vision, que ahora es aún mejor con Dolby Vision IQ. Esto significa que podrás disfrutar de vídeos de mayor resolución, colores aún más brillantes y una gama más amplia de efectos de iluminación. Además, el televisor se adapta de forma dinámica a la luz ambiente, corrigiendo las altas luces y aclarando las escenas oscuras para obtener una imagen óptima independientemente de lo que ocurra en el exterior. Si eres un amante de los videojuegos, te encantará el modo juego plus de este televisor. Experimentarás una inmersión acústica total sin depender de altavoces externos ni reflejar el sonido. El procesamiento de sonido digital simula un verdadero sonido omnidireccional, incluyendo canales.